La Verdad No Te Olvide Aún Te Sigo Queriendo Y Aunque Muchos Que Pasó Y La Vida Nos Cambió Sigue Vivo El Sentimiento Toda Una Vida Frate A Ignorar Como No Limpias Mas Saberme Conformar Para No Tenerte A Mi Lago Ha Sido Es Una Agonía Perdón Si No Te Supli Amar No Sé Que Me Decías Mas Amores Como El Tuyo Sé Solo Se Vive Una Vez Solamente Me Queda Abrazar Lo Que Fuimos Un Día Que Agonía Pero Que Queda Lo Que Vamos A Hacer DJ Y La Meña Siempre Me Veo Nuestro Siento Me Veo Toda Una Vida Frate A Ignorar Como No Limpias Más Saberme Conformar A No Tenerte A Mi Lago P smartphone Ha Sido Es Una Agonía Perdón Si No Te Supli Amar Pa'n Ese Que Me Decías Más Amores como el cú, yo sé, solo se viven una vez Solamente me queda brindar lo que fuimos un día, que agonía Recuerdo si no te supe amar, no sé que merecías más Amores como el cú, yo sé, solo se viven una vez Solamente me queda brindar lo que fuimos un día, que agonía Que agonía